Hoy regresamos en la jugada con Dinas, quien entrevista al técnico Vallecaucano Reinaldo Rueda, quien acaba de regresar tras recibir el trofeo como el mejor del continente en el año 2016. Cali y el Valle del Cauca tiene un rey, Reinaldo Rueda Rivera, y su logro más importante en su exitosa carrera profesional. Esto es un honor, profe. Muchas gracias, Jaime. Bueno, antes que todo, gracias por compartir conmigo este momento. Seguro que es muy emotivo todo lo que se vivió en Montevideo, en Punta del Este. Es una distinción técnico no solo de la prensa suramericana, sino la europea. Ahora se han integrado los periodistas europeos por todo lo que significa el talento suramericano en Europa. Y bueno, fueron 310 periodistas que hicieron la elección. Este trofeo que tenemos aquí para Telepacífico Noticias, El Paísa, Reinaldo Rueda, mejor técnico de América 2016. Sin duda alguna es la correspondencia a su profesionalismo, dedicación, entrega y honestidad durante cerca de tres décadas. Muchas gracias, Jaime, por la distinción de tus palabras. Y indudablemente que es, creo que un reconocimiento de toda una carrera. Han sido ya 30 y casi 38 años dedicados desde que empecé en la Liga del Valle en 1978. Un excelente arranque de Bernardo Redín, su asistente, en lo que va del torneo colombiano. En un año completo se fueron 12 jugadores que el mercado internacional los solicitó y ahora han llegado 14 jugadores que hay que saber potencializarlos, estimularlos. Y junto con los que quedaron, hacer ese gran equipo que necesita la Copa Libertadores. ¿Cómo va su recuperación y cuándo se vincularía de nuevo al Nacional? Quedaría una semana de incapacidad para lo que es ya vincularme a desarrollar actividades no propiamente de campo. Es un honor para mí estrechar la mano de un rey y de alguien a quien aprecio mucho y que llevo en mis entrañas como parte de mi familia deportiva. Por tu honestidad, profesionalismo, entrega y porque has dejado en alto el nombre de Cali, el Valle y Colombia, Reinaldo. Muchas gracias, Jaime. Gracias por esta nota, por la oportunidad de encontrarnos. Pienso que este reconocimiento es para todos los entrenadores colombianos y bueno, que esto nos comprometa a hacer un buen trabajo. Ya Cali tiene un rey. Reinaldo Rueda Rivera, el Valle del Cauca y Colombia, orgulloso de un profesional honesto, con dedicación y con demasiado profesionalismo en la jugada con dinas. En la jugada con dinas.